Desde que empezó todo este tema, desde hace meses, tú sabes que nos hemos venido siguiendo y veníamos alertando que venía una crisis migratoria. Incluso los defensores de cuatro países plantaron una ruta humanitaria que a muchas personas les parecía como que no iba a ser posible y ahorita se ha llegado hasta decir desde organizaciones internacionales que eso simplemente era un engaño a los coyotes. No, eso fue una solicitud que justamente hicieron los defensores del pueblo de esos cuatro países para evitar el desastre que justamente hubo con el tema migratorio que no fue ni ordenado ni planificado a través del Darien. ¿Por qué? Porque una ruta humanitaria hubiese impedido que hubiesen las muertes, hubiese impedido que hubiesen los asaltos, hubiese impedido las violaciones y además hubiese impedido que pasara gente que no estaba realmente legal, digamos, gente que tenía prontuario. Se hubiese impedido que pasara gente que tenía prontuario. Aunque Panamá tenía un mecanismo muy bueno para detectar delincuentes, finalmente la falta de datos de Colombia generó todo este tema. Entonces, justamente esta crisis se presenta porque no hubo unas medidas concretas y eso hay que dejarlo claro. Igual como que en este momento se está presentando esta crisis de retorno, no hay una medida concreta, no hay. Y fíjate que nosotros jurábamos que iba a haber, se iba a tomar la decisión y esto de alguna manera los defensores del pueblo de los cuatro países justamente vienen promoviéndolo. Ok, no hubo ruta humanitaria, que haya un canal humanitario. Canal humanitario de retorno tampoco se ha tomado ni se toma en cuenta. Ayer escuchábamos a la directora del Servicio Nacional de Migración decir que no, que la OIM no tiene recursos. O sea, no tenía una crisis migratoria clarísima en puertas. Toda esta situación era clara hace meses y no hay recursos para apoyar un proceso de retorno de los migrantes. Que efectivamente tú no le puedes volver a pedir a los migrantes que pasen por la selva. Porque por la selva es volver a exponer sus vidas, volver a pasar por situación de vulnerabilidad. Entonces tienes otros mecanismos. Afortunadamente, pues los ciudadanos pueden comprar, algunos ciudadanos, no todos pueden comprar su boleto desde Panamá. Y aquí se presenta un tema. Los que están en Panamá, los que vienen de retorno, se va a presentar otro, probablemente otra crisis. ¿Por qué? Porque Panamá no le va a permitir el retorno. ¿Por qué? Porque Panamá ha sido súper solidario, súper entregado también en ayudar a los migrantes. Pero cuando ya se los mandan de otros países, no vuelvan a Panamá y concentrense en Panamá, es compleja la situación para Panamá. Entonces, los que vienen de norte a sur, o sea, los que vienen desde México, no van a poder pasar a Panamá, por lo menos los venezolanos, si no tienen una visa. Entonces, tomar el boleto desde Panamá, que es uno de los pocos sitios, desde los pocos países donde se está haciendo, solamente con la cédula, va a estar complejo. Afortunadamente, en Panamá, los que están allí, algunos pueden hacerlo. Efectivamente, los boletos aumentaron, la situación, pues, obviamente aumenta la demanda, y, pues, las aerolíneas... Claro, la gente se ha preguntado, oye, pero ¿por qué no habilitar un vuelo humanitario? Eso defendería en todo caso de la administración de Maduro, ¿correcto? Sí, y no solamente tendría que depender de la administración de Maduro, también tú tienes que tomar en cuenta Estados Unidos. Estados Unidos tiene suficientes técnicos. Yo que tengo un medio que, de alguna manera, recibió, y muy agradecida por eso, apoyo a la cooperación internacional como un capital semilla, yo lo agradezco muchísimo. Un medio que se especializó en el tema migratorio, pero también entiendo que, y por eso sé, que hay muchos técnicos y muchas organizaciones que han previsto, que sabían cuál era esta crisis. Entonces Estados Unidos también tenía que tener previsto algún mecanismo de apoyo para que desde estos países se hicieran. No ha habido una coordinación desde Honduras, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, y en este otro caso Panamá, para ese retorno. Si no se puede por vuelos humanitarios, hombre, hagámoslos por mar. Tenemos la posibilidad de mandar vía marítima a los migrantes hasta Colombia y que haya, y esto sí es importante, un corredor, un canal humanitario de retorno. ¿Por qué? Porque hay que garantizar que ellos pasen por ese canal como se hizo durante la pandemia. Los migrantes pasaban por ese canal y se regresaban hasta el país de destino a donde ellos iban, donde ellos tenían permiso. ¿Qué está sucediendo ahorita? Los migrantes que no pudieron llegar a México, que no pudieron llegar a Estados Unidos, ¿qué están haciendo? Se regresan, llegan a Necoclí, en Necoclí pasan hasta Medellín, de Medellín toman otra vez hacia Chile, Perú o Ecuador u otro país, pero no se están regresando a Venezuela. Efectivamente. Hay gente que se está regresando, pero hay muchos que no se están regresando a Venezuela, que están yendo a otros países. Porque, por ejemplo, están buscando ingresar a Chile. ¿Y por dónde van a ingresar a Chile? ¿Por dónde van a ingresar a Chile? Por el desierto. Efectivamente, por el desierto. Entonces, trasladas todo un tema, una crisis migratoria, de un punto a otro. Esto es importante. Por eso es que te digo, o sea, dentro de la cooperación internacional, hay suficientes expertos especialistas técnicos que están viendo esta situación, mucho mejor de la que tú y yo podemos verla, que lo llevan monitoreado. Entonces, ¿hay suficientes informes de qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se actúa? ¿Por qué la, digamos, la respuesta tan poco proactiva de las organizaciones internacionales, de la cooperación internacional y de los países? Es la gran incógnita acá. Es lo que realmente tengo días diciendo, pero ¿por qué si la tenemos acá? Si ya se sabía, ya estaba previsto. O sea, ¿por qué ha habido tanto retraso en tomar una decisión? O sea, tomar medidas, tomar decisiones que impliquen medidas para resguardar los derechos de estos migrantes. O sea, esto es una forma de castigo a los migrantes. O sea, no puede ser posible. Los migrantes están saliendo, que esa es otra cosa, Sergio, que se negó. Se negó hasta que nos explotó la crisis migratoria en la cara a todos. Se negó que los migrantes estuvieran saliendo por razones económicas. Se dijo, es que es por moda. La moda ahora es agarrar, meterse por la selva para ir a Estados Unidos. No era una moda. Algunas personas, pues, se vieron de alguna manera motivadas por otras, pero no era ninguna moda. Fíjate, la situación económica, lo estabas refiriendo muy bien. La situación económica, economía está tenaz, está muy, muy compleja, Sergio. Muy compleja. Yo no me pude meter por la selva porque tengo problemas de riñón y yo no hubiese aguantado ni cuatro horas dentro de la selva. Pero si no hubiese sido por mis problemas de riñón, yo te juro que yo hubiese pensado realmente. Claro, porque yo, uno, yo no tengo pasaporte porque a mí el régimen me dejó sin pasaporte hace siete años. O sea, no tengo posibilidad de sacarlo el pasaporte hasta el día de hoy. No he tenido posibilidad de renovarlo. Por eso me quedé en Colombia, por eso me quedé en Cúcuta, porque no tengo posibilidad de pasaporte. O sea, yo no puedo hacer esas largas caminatas, no puedo hacer este trayecto, por eso me tocó quedarme acá. Pero la situación económica está tan difícil, tan ruda, que yo y otros periodistas que cualquiera se sorprendería que están en Colombia lo hemos llegado a conversar y a pensar. ¿Por qué? Porque la situación está muy compleja. En Colombia está, 70% de la población migrante venezolana está en pobreza extrema. O sea, unos números dificilísimos. Lo que pasa es que la palabra, el término con lo que se refieren es pobreza monetaria. Y cuando lo dices de esa manera no suena tan duro como decir pobreza extrema. Pero cuando te vas a revisar cuál es realmente la descripción de pobreza monetaria de acuerdo a la clasificación del DANE, que es el organismo oficial de Colombia para medir todos los temas estadísticos, es pobreza extrema. O sea, los migrantes venezolanos no están obteniendo los recursos necesarios para sobrevivir. La situación es cada vez más compleja. El tema de generar empleo en Colombia es un desafío. Y ahora que la situación se pone mucho más difícil porque el dólar aumenta, o sea, el peso se devalúa, empezamos a ver, digamos, la película que ya habíamos vivido en Venezuela con el tema de la inflación. La estamos empezando a ver acá. O sea, serio, es algo que uno dice por dónde salgo, por dónde me voy, cómo hago, porque esta película ya la viví, digamos. Y no la quiero volver a vivir. No la quiero volver a vivir. Y el venezolano que también busca protección. Permíteme preguntarte otra cosa. Quiero saber, porque mucho se ha hablado, a raíz de la medida tomada por el gobierno de Estados Unidos por la administración Biden, este llamado programa o parol humanitario, ¿las personas realmente han desistido de seguir su camino? Digo, aquellos que estaban en Colombia o están en Colombia y que pensaban pasar por el Darien, ¿tienes información? Sí. Sí, Sergio, efectivamente sí. Es una medida que tuvo efectos, los efectos... En parte, sí, inmediatos, en parte los efectos que buscaban. Digamos que, de acuerdo a lo que hemos estado monitoreando, viendo, llamando a personas que están en Medellín, que están en Ecoplí, que están haciendo monitoreos y seguimientos por allá, más o menos se ha reducido entre un 50-60%. Sin embargo, estamos hablando que ya al día estaban entrando por la selva 3.000 personas diarias, 3.500 era el pico. Realmente por eso es que Estados Unidos toma la medida, porque estamos hablando que al mes iban a ser 100.000 personas, 120.000 personas. Entonces tú dices, de 3.500 diarias, quítale el 60%. O sea, te sigue quedando una enorme cantidad de personas que tienen la decisión de continuar por esa ruta. efectivamente, las medidas también de cierre que están aplicando los países que se están aplicando en Guatemala, Guatemala ha sido uno de los países que este fin de semana hemos estado monitoreando más, donde por un lado el gobierno está colaborando con aquellos que deciden hacer el retorno voluntario, vienen desde México y por el otro lado la embajada del gobierno interino en Guatemala está colaborando para ayudar a quienes tienen cómo comprar y costear su boleto para ir a otro país y tienen los documentos además para poder subirse en ese avión y poder irse voluntariamente. Ellos están colaborando en entregar con unos operativos especiales en entregar los documentos necesarios que es la carta de solicitud de retorno voluntario y el salvoconducto eso lo están entregando la gente del embajado del gobierno interino con María Teresa Romero estuvimos hablando van 550 documentos entregados en los últimos días un trabajo muy intenso han sido desbordados la oficina en la que estaba se desbordó de personas buscando información porque la gente se acerca a buscar información ¿qué puedo hacer? ¿tengo o no? ¿tengo los documentos? ¿tengo? o sea ¿me alcanza o no me alcanza el dinero? la gente busca pues cómo regresarse porque obviamente nadie quiere regresarse pues caminando por todos los países nuevamente y quieres también la policía de Guatemala deteniendo a los migrantes que van en camino que de alguna manera allí le vulneran el derecho a los ciudadanos de llegar a un punto porque ellos están decididos a llegar a México a solicitar refugio ahora en México ¿por qué? porque es el país donde en la región están en mejores condiciones económicas donde pueden estar conseguir empleo digamos no es la economía de Estados Unidos pero por lo menos hay unas digamos que ahora se mudó a México digamos la crisis de migración de migrantes quiero decir porque de hecho así incluso lo manifestaba el propio gobierno mexicano ahora México bueno porque de alguna manera ha recibido un número de migrantes muy alto pero también ha habido mucha violación de derechos humanos Carola muchas de las personas no son respetadas del todo aparte de que allí en México ya sabemos la situación sobre todo hacia la Fuente del Norte de la gran cantidad de mafias que hay que manejan todo este tema ¿no? de hecho a ellos no les gusta que uno hable del tema porque bueno porque fíjate que te estoy diciendo lo de la situación pues compleja de violación de derechos humanos hemos en los últimos días nos hemos enterado de migrantes que han sido agredidos migrantes que han sido pues metidos a centros albergues que el Instituto Nacional de Migración de México dijo que iban a ser a puertas abiertas entonces albergues donde de alguna manera los tienen encerrados han sido pues perseguidos están en San Pedro Tapatepec están por lo menos 15.000 migrantes allí hacinados en Tapachula hay un hacinamiento en la frontera norte de México Ciudad Juárez Chihuahua toda esa zona también está hacinado los migrantes en las calles o sea todo es muy realmente muy complejo y pasa también con este tema que hace unos días el miércoles de la semana pasada hubo un accidente muy duro muy terrible yo que tuve un accidente de tránsito muy fuerte y que fue uno de los peores que la gente dice que ha podido ver en la vida y que sobrevivía ese no me impresionó fácil con un accidente de tránsito con ese me impresioné y dije wow cuando me manda pasó el accidente y de inmediato me mandaron el video me lo mandó uno de los líderes de las grandes caravanas un mexicano que es el que organizó las grandes caravanas hace dos años me mandó y me dijo creo que los que murieron son de tu gente cuando lo veo yo digo wow que fuerte es muy dramático el accidente pues resulta ser que el gobierno mexicano dijo que iban a apoyar a estas personas con repatriación de cuerpos con apoyo para todo el tema de salud les han dado atención en el hospital pero la repatriación del cuerpo no se ha acordado el tema de salud por lo menos el esposo de una de las víctimas que también salió lesionado en el accidente está por ejemplo están durmiendo en la funeraria que les está ayudando te lo digo Sergio cuando yo hablé con ellos los entrevisté que ahorita estoy editando la entrevista para publicarla yo hablo con ellos mi gran impresión es cuando yo los veo que están o sea el cadáver de la esposa en el hospital y ellos están en la funeraria porque el dueño de la funeraria tuvo la amabilidad la gentileza de permitirles que se quedaran allí para que no pasaran la noche en la calle porque estaban recién salidos del hospital accidentados heridos sin medicina sin saber qué hacer con toda la tragedia de haber perdido a su compañera de vida el otro muchacho que andaba que era el yerno de la señora pues toda esa tragedia y no tenían donde quedarse si iban a tener que quedar durmiendo en una plaza durmiendo en la calle el señor de la funeraria les permitió y mi impresión fue verlos con las urnas al fondo o sea ellos están durmiendo allí no ha habido tal apoyo del gobierno mexicano ese apoyo de que nosotros les vamos a dar visa humanitaria si la gente de la fiscalía que participó el levantamiento si les dijo posiblemente van a tener la visa tienen que ir a Venezuela a llevar el cuerpo y regresan para poder hacer los trámites los documentos incluso trámites legal porque pues tienen que declarar cómo fue el accidente pues muy muy duro todo el tiempo